¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hacer como una receta de limón así como con salsa, bañado en salsa Pero va a ser bañado como medio con salsa para ver chilenas porque tengo como esta que es chilena Esto y tajín Entonces ahí vamos viendo Primero debes cortar el limón como así y ya Ya está como así cortadito, vamos a bañarlo en salsa Así que vamos a echar un poco de cada salsa aquí Y más salsas, ya se me va a acabar el tiempo para probarlo y mostrarla Bueno, ahora esta salsa ¡Ay! Ahora lo baño en salsita, algo así para que vean Bueno, algo así y ya se me está acabando el tiempo así que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!